muy buena gente bienvenidos a al su lugar de volve estamos en un nuevo capítulo gente vamos acá y vamos a continuar donde nos quedamos que nos quedamos en realidad nos quedamos con la mantis no pero la mantis ya la tambiamos gente y miren cómo está donde está guapa guapa no está guapa dónde estás dónde estás ahora sonyx todo bien acá mantis gente no le puse el nombre todavía no sé que ponerle así que lo voy a decir más por ahora tenemos dos dragones acá de fuego y de eléctrico y por allá tenemos el de veneno gente tengo los tres dragones ya también tengo la mantis tengo tengo el este la el rasputia que es una man y mantria tengo este a camello que es un camello básicamente a sonic que es un diablo espinoso y creo que solamente me falta un solo dino para completar el los dinos de scorcher me parece no me parece ahora es para revisar bien pero me falta uno que yo sí o sí sé que me falta de tambiar y que para mí es el más complicado porque por el tema de que yo estoy solo gente como estoy solo se me hace bastante complicado y les digo cuál es el golem de roca gente el golem de roca pero bueno yo me preparé un poquito se acuerdan el capítulo pasado cuando estamos tomando la mantria y me quedo bugeado que bien gente que bien me quedo bugeado de vuelta vamos compañero vamos ahí vamos bien como pueden ver me preparé un poquito tengo cañones no hice pólvora todavía gente que eso es lo que me olvidé me olvidé de hacer pólvora gente a ver pólvora listo carbón y fósforo me parece que lo que no tengo fósforo me parece porque carbón tengo vamos a hacer mil de fósforo ahí grabamos mil hay mil hay mil podemos hacer muy bien gente bien acá tengo un poquito todavía de gasolina todavía sirve todavía sirve vamos a apagarnos prendemos y hacemos que se deje un poquito que se haga un poquito de fósforo mientras vamos a buscar porque o sea me cago de vuelta me quedé bugeado cambié las puertas por ese tema justamente pensé que con eso se iba a cambiar me parece que son los trofeos que tengo arriba me parece por eso me quedo bugeado pero ya me fijaré qué era que le iba a decir ah bueno los cañones gente justamente es para también los golem de rocas porque cañones gente porque los cañones son los que lo duermen así lo que tengo como dormir no se duerme justamente con esto con esto no se duerme pero como queremos que sean cañones móviles gente hay que ir a buscar animales un animal nuevo e iré con el limantria voy con el limantria no hace falta que sea un buen nivel estar bien que sea un buen nivel también pero a ver con la manti gente no limantria me equivoqué yo hoy para qué lado me parece hoy para qué lado buscar gente el creo que para este lado era siempre siempre suelen haber parasaurios no parasers no parasaurios son diferentes parasers creo que era para este lado o para el otro lado no me acuerdo pero suelen haber parasers y lo que quiero hacer es justamente buscar eso para poder poner cañones arriba en la plataforma que tenga arriba si me entiendes ahora compañero no quiera está conmigo compañero que soy super power yo y voy a poner los cañones arriba como decía hoy quiero preparar eso justamente y también me gustaría ver si puedo conseguir una 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 ciberterium que es del del atlas está guapo hay que cambiar también animales del atlas hay que tomar animales del misterios misteriosos también hay animales se acuerdan eso también me gustaría es ese me gustaría sabe que si consigo uno bueno de ese hoy verano sabio 8 y no empiece y no empecé bien gente no empecé muy bien que digamos si consigo uno bueno de eso lo también de gente porque tranquilo compañero tranquilo por el tema de que son muy fuertes contra los golems y quiero ir a las cuevas gente y las cuevas está llena de golems en estas cuevas de acá así que bueno voy a buscar un paráceres a ver si encuentro alguno nivel bueno nivel decente mejor dicho no nivel bueno porque el nivel bueno creo que no va a haber nunca al menos no para a ver ahí hay uno ahí hay uno si más mantel mantel lo digo mantel lo encuentro a ver nivel bueno decime que soy un nivel bueno no me dice qué copado qué copado no me dice qué nivel es a ver a ver compañero decime que soy un nivel bueno por favor con que sea un nivel 24 este no me gusta gente lo voy a un drop rojo gente con encima con aburrida tranquilo tranquilo me cuando tienes ahora contiene esa obra dorada mientras compañero bueno se buquean todas las piedras este cuando tienes aura dorada supuestamente tiene objetos buenos no sé el catalejo pero lo voy a revisar porque estoy confiado montura de mosasaurio gente ojo genial lo que necesitaba una montuita mira mira opa guarda una montura de diablo espinoso o celeste para craftear ese sí está interesante pero montura de mosasaurio ya hecha qué calidad gente no sé por qué me tocan estas mierdas pero bueno para que no lo sepa gente mosasaurio no hay en este mapa no hay que guapo que estaba ese tigre lo vieron bueno voy a buscar un paracels como este nivel decente si encuentro si no bueno no contame de que encuentre primera podría haber dejado ese 24 aunque sea me parece pero bueno no pasa nada a ver qué guapo ejecutó el nivel 116 guarda el 116 me interesa mucho capaz que lo hagamos uy qué pasó los micro raptor vieron gente me desmonta toma guacho no te me desmonté vieron cómo me volaron los micro raptor hijo de perra eso esos son un asco gente los micro raptor los odio con todo mi ser por qué no me saltan eso por qué no me salta el nivel y me quedo bugeado en las piedras macho hola compañero hola nivel 28 por qué son todas mierdas eh me agarró miedo me agarró, me agarró, me agarró me agarró, me agarró me agarró, me agarró vos lo maté, vos lo maté uy te tira miedo eso es una hemorragia oh qué guapo igual no me mató eh eh me hizo cagar todo eh me cago en todo intimidación, protección de intimidación dice eh ok me cago pensé que era nivel 8 gente por eso no lo iba a poner gente en el video pero bueno está bueno ese cornatauro el cornatauro o algo así se llama eh estoy buscando acá en el desierto gente pero acá me parece que no hay muchos paráceres eh pero hay muchos balanosaurios capaz que encontramos algún vela bueno eh oh gente, gente, oh gente un roja drake 116 eh y ese que carajo eh es carnívoro eh podríamos temearlo, nunca teme uno de esos eh vamos a temearlo gente el 116 es buen nivel eh pero me gustaría saber si lo puedo llevar con mi eh eh como se llama? con mi con mi dragón eh voy a traer al dragón a ver si lo puedo llevar eh opa opa salimos salimos a buscar una cosa y traemos otra eh guarda guarda eh vamos a ver vamos a llevar a mi dragón ahí vamos eh dónde está? aquel gente eh ojalá que se pueda ojalá que se pueda gente si se puede gente me cago con todo soy rebueno che la concha sumada hoy estamos de suerte hoy estamos de suerte gente pero igual tengo que salir a buscar mi paracer eh igual tengo que salir a buscar mi paracer eh bueno ya que estamos vamos a buscar ese de acá arriba eh mirá ahí eh que guapo que está ese un clauler 108 me está jodiendo uy gente ¿lo bien se metió bajo tierra soy yo? ¿dónde se metió? ¿dónde se metió? se la coló 28 pero se metió bajo tierra ¿no? ahí está ahí está un clauler 108 se está medio durmiéndolo también no sé si lo puedo llevar también eh lo voy a llevar a este para casa gente ¿dónde está? ¿dónde estoy? la concha hermana ¿dónde estoy? eh ¿cómo me guío gente? estoy en la salida me parece estoy en la salida de la sí estoy en la salida de acá gente acá encima blanquito gente blanquito me cago en todo está re bueno vámonos 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 me parece que la mierda va a ser el paracer hoy eh hoy no hacemos ni mierda el paracer hoy eh hoy tenemos dos bichos de misterios misteriosos ¿dónde está my house? my house ¿dónde está? por allá está my house qué hijo de puta lo quiero eh lo quiero gente duermo a este y me fijo si lo puedo traer a ese también con el dragón eh a ver si lo puedo mocar acá eh tranquilo quieto, quieto, quieto y chau pero qué calidad gente cada vez estamos mejor con las embocaduras me voy a fijar si lo puedo traer eh si lo puedo traer genial si no eh cualquier cosa lo también voy a ir donde está creo que lo probé a ese me parece que no lo podía traer gente eh creo que lo probé en un capítulo que lo vimos acuerdan gente pero era a nivel súper bajo que estaba cerca del desierto ese eh y... y no lo podíamos traer a ver qué hay acá pechera de quittina montura de caprosuchus no quiero nada no quiero nada compañero ¿dónde estaba? ¿por acá estaba? mierda eh ¿dónde estaba? acá por acá tiene que estar ¿no? allá está, mira mira allá está gente, allá está ya la vi, ya la vi, ya la vi lo vi, lo vi compañero te vi compañero se mete bajo tierra se mete bajo tierra gente what's up man salí para afuera vamos que... ah, falta el fénix también gente eh no me olvidé del fénix yo eh ahí está, ahí está, ahí está, ahí salió a ver, a ver, a ver compañero hola compañero te dejas llevo... ah, vieron si, no sabía, sabía sabía gente, sabía no me va a dejar montarlo eh la cosa es que lo ve como lo tameo porque eh para dormirlo está bien pero a ver pero macho quedate volando no quedate quieto no se lo ve macho eh a ver a ver cuánto le hago de... cuánto le bajo ahí vamos eh se metió bajo tierra, se mete como el... me estás jodiendo a ver, a ver mierda, ahí estamos, ahí estamos, ahí vamos oh, está guapo eh lo quiero, lo quiero gente uff, uff se va a tardar en tamear eh no quiero... quiero ver qué hace cuando... oh, qué guapo que está, tiene dos patas nomás eh parece un... me hizo acordar los bichos estos, ¿cómo se llama? a los bichos estos del... oh, ahora no me sale eh a los bichos estos del... del King Kong, ¿se acuerdan? los bichos esos que... atacaron a King Kong no es el que vio quien cron pero bueno no sé el que vio quien come pero bueno no sé el que vio quien compre, bueno por culpá ¡Gracias! 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 ¿Se despierta muy rápido? No, me parece que no se despierta rápido, gente Quédate ahí, compañero, quédate ahí Creo que tengo por acá arriba mi dragón, gente Me hizo dar vueltas por todos lados, gente, porque se asustaba No sé qué le pasaba, pero... Seguía para todos lados, eh Estoy cagado de calor Ah, ya está, ya está, gente Ya está arriba, eh Arriba, arriba, gente Arriba, arriba Mira hasta dónde se fue el guanaco, eh Sinoceratops Este es otro modo igual también, eh Mira, está como todo tonto ahí Genial, gente, genial Me voy a buscar a... Comida, eh Porque me parece que no traje comida O sea que estoy poniendo a hacer otros mil de esto, eh Voy a necesitar seguro, eh Mil ¿Se puede? Se puede, gente Sí, sí Si eso tengo a cagarse Tengo, me parece Flinim y piedra De lo que estuve farmeando Tengo a cagarse, eh A ver Last Last remote location Uff, gente, uff, gente, eh Tenemos el crawler Ese no sé si ese es montura Eh, está como que temblando, ¿no? ¿Qué mierda pasa? Está como ahí todo tonto, ahí Uh, está re guapo Me gusta, me gusta, gente Eh Comé, comé tranquilo, compañero Comé tranquilo, que Va a ser parte de la family Ahí está comiendo, está comiendo, eh Uh, se tameda rápido, eh Se tameda, uh Se tameda muy rápido, gente Uh, vamos, vamos, yo A ver, crawler, mientras voy buscando Si puedo ver cómo se hace la montura, eh Crawler 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 implant, dice Dice Este equipamiento Pero bien Ah, es como la montura Pero solamente que Se craftea, ¿en dónde? En la mano Crawler, a ver Sí, se craftea en la mano, gente, eh Madera, fibra y piel Ok No es muy difícil ¿Cómo va, compañero? Está también, sí Tranquilos, tranquilos, gente Tranquilos, tranquilos Eh, piel tengo Madera y fibra, che A ver, madera y fibra Fibra no tenés Genial ¿Qué carajo? Uh, me caí todo Pensé que había algo, eh Vamos a juntar Yo junto, gente Yo junto acá un poquitito Y... Ya venimos, eh Madera va a ser la cosa Madera se puede sacar de acá Mierda, mierda, mierda Tranquilo, compañero, tranquilo Mirá quién tengo acá yo ¿Qué pasó? Ajá, estás cagado, ¿no? Estás cagado, compañero, ¿no? Acá tengo gente, eh Crawler Bien La cosa es que no sé si se puede montar esto, eh ¿Se podrá montar este? Yo supongo que sí, ¿no? Es como el... ¿Cómo se llama? El de la Berration ¿Cómo se llama este? Eh... Bueno, no me sale ahora Reaper, el Reaper Se mete bajo tierra, ¿vieron? Qué guapo que está Me gusta, eh Me encanta, eh Está guapísimo Mirá la boca como tiene Tiene dos patas nomás, eh Embra encima Crawler 108 Qué guapo, gente Qué guapo, eh Gente, un Belanosaurio 108 Me está jodiendo, macho, eh Me está jodiendo Hoy tenemos todos los bichos Hoy tenemos todos los bichos, gente 108 Un Belanosaurio Lo tameamos, eh Lo tameamos, gente Hoy es día de tameo, eh Ya no le queda mucho, eh Ya no le queda mucho Ya no le queda mucho Ya le queda un solo mordisco, me parece Es más Le queda un solo mordisco, mejor Sí, sí Un solo mordisco, mejor Un solo mordisco, más, eh Venanosaurio es un... Me cago en... Hoy, gente Hoy estamos de tameo, eh Hoy estamos de tameo, eh Ahora lo agarro, lo llevamos a casa La cosa que está ocupado con el otro, ahora Ahora Ahora, como si también este Lo mando a casa Y Voy a agarrar el venanosaurio Y lo voy a llevar cerca de casa, aunque sea, eh No en casa, pero cerca de casa, aunque sea, eh Vamos, compañeros Vamos, compañeros Así que... Hoy, hoy es... Uf Hoy estamos... Hoy estamos a... Hoy estamos a full, gente, eh Hoy estamos a full, eh ¡Ahí estamos! ¡Crawler, gente! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¿Se puede montar? ¡Se puede montar! ¡Qué guapo, gente! Se monta sin montura, eh El otro es como para que le de un poquito de armadura, mirá Este es como para que le de un poquito de armadura, eh Uy, qué guapo, eh Ya lo vamos a probar, ya lo vamos a probar, gente, eh Vamos a llevar esto, vamos a... A Wesson Teleport Bien, vaya, vaya Tranquilo, vaya, tranquilo usted Ya vamos a llevar a su otro hermano Pronto vas a tener un hermano espinoso acá A ver, vamos Gente, la concha, hermano Acá no va, está bien Ahí está el otro Hoy estamos... Hoy estamos a full, baby Bueno, déjame llevarte, compañero Ahí vamos, eh Listo Acasita, ¿dónde está? Espera, yo estaba, eh La cosa ya le digo Está ocupada con el otro No sé si se pegarán entre sí No creo que se peguen entre sí, ¿no? No me voy a dejar, gente, por las dudas Las vamos a dejar afuera Por un rato Ahí estamos llegando a casa, gente, eh Hoy estamos a full, baby Hoy estamos... eh Sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí El rollo drag ese Vamos a dejarlo acá arriba Te vamos a dejar acá, compañero Pero no me extrañes, eh Ya vamos a venir por vos, eh Ya vamos a venir por vos, eh No te bajes de ahí, eh Vamos a dormir a este Vamos a tamearlo Y vamos a venir a buscar el velanosaurio después, eh Pero lo quiero tamear acá adentro Por el tema de que ese es complicado El tameado por el tema de la... De las espinas, gente A mí me va a destruir las espinas, eh En el extinction, cuando lo quise tamear Me destruyeron las espinas, eh A ver Vamos a... A darle a este Compañero Eh, también tiene espinas este Uy, rompe, 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 rompe pie la gente, eh Opa, va, va No me tiene, tiene como espinas Eh, me pegó Me pegó Me pegó Hay que, hay que matarlo rápido, gente, eh Va, hay que matarlo, no, dormirlo Yo no lo puedo, no me estoy pegando Vamos, compañero No, 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 no baja rápido, eh No baja rápido, eh Uf, uf Rápido, rápido, compañero Rápido Vamos Están guapos los diseños, eh Ahí está huyendo para esa gente, eh Porque ya no le pega más a las paredes, eh Está huyendo No, está, compañero Cállate quieto Cállate quieto, compañero Cállate quieto Vamos, compañero, vamos, vamos Uh, vamos, compañero Dejame matar mi arte Uy, despegá la pareja Ahí vamos, eh Uno más y creo que... Cállate, eh Cayó, gente Bien, 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 bien Espectacular Espectacular, gente Espectacular Genial Vamos a darle comer Uy, no le quité la comida al... El... El crawler, eh Hay gente domesticando Este parece que va a tardar, eh Uf, va a tardar este Este con... Con referente que me puse sin querer ¿Y este comió ya? No comió nada A ver ahí Va a tardar, eh Va a tardar un poquito, gente Pero bueno, ya, ya, ya Ya venimos, eh Gente, me parece que perdimos al velanosaurio, eh No lo encuentro, eh No lo veo por ningún lado Encima lo tengo rastreador de dinos como para buscar Eh Ahí está, ahí está, ahí está Uf, me asusté Me asusté, eh Casi amigo ahí Casi amigo ahí Te escondes No te escondes de mi compañero Ahí está, ese es Bien, bien, bien Me cagué todo, eh Me cagué pero no me risa, eh Quédate ahí compañero Tranquilo, eh Tranquilo que ahora vengo por vos, eh Quédate... Si te quedas quieto ahí en ese risco Mejor todavía Ya te vamos a llevar acá Y te vamos a dormir Sigue dormido el Roja Drac, eh Ya venimos, ya venimos, gente Ya venimos Quería ver si estaba todavía ahí por eso 76%, gente 76.5, eh Guarda, eh Roja Drake Me acordé que tengo que hacerle la montura, che Roja... Rojasaurio? Acá, Roja Drake Ah, mirá, son diferentes, eh, guapo No llega el acoso Tengo que tener yo eso, gente No puede ser que no tenga, eh Acá tengo que tener gente, eh Roja Ahí Ahí Tengo gente, bien, bien Genial Vamos a esperar que se termine también, eh Mierda, eh Tardó su... Tardó su tiempo, gente, eh Tardó su tiempo Esa gente, vamos Gente guapo ¿Qué onda, compañero? Equiparse y ya montar Me pide si ya montar Eh, no te coma eso, amigo No te coma eso, que es mío Ahí estamos, gente, eh Vamos a montarlo Eh, se ve guapo, se ve... Está guapo, está guapo, eh Está guapo, está guapo, gente Vamos a montarlo a la casa Va, vamos a montarlo al teleport, ¿no? Y nosotros vamos a buscar a nuestro querido amigo Belanosaurio Me estaba siguiendo, ¿no? Me estaba siguiendo, me parece Sí, efectivamente Ahí está, ahí viene, mira Ah, compañero, tranquilo, compañero, tranquilo Vos quedate allá, tranquilo A ver De vuelta Acá Vaya, vaya Voy a buscar a Belagente Y vamos a dormirlo Mierda Ahí vamos Eh Decime que sigue Decime que sigue en el risco, por favor No sigue en el risco, gente Ah, sí, sí, mira, sigue en el risco Sigue en el risco Se quedó ahí Esperándome a que yo vaya a buscarlo, gente Por eso Qué guapo Qué guapo, gente A ver, a ver Ahora la cosa es embocarlo justo ahí, eh A ver, a ver, a ver Ahí Adentro Ahí vamos, gente Vamos A dormirlo rápido A dormirlo rápido Hay que tener cuidado porque dispara medio raro Y puede que nos mate, eh A ver A ver Es granote, eh Parece que no, pero es grande, eh Vero, vero, vero Uy, jodoputa Vieron, gente Me cago en todo Me cago en todo, gente, eh A ver, eh Le tendré que dar para acá al costado, eh A ver cuánto va Uy, se lo bajan muy rápido sin más gente de guarda, eh A ver Vamos, compañero, vamos Dormite Este de a dos es muy fácil, eh Porque si lo tenés, lo agarrás con el Con el dragón Uno lo tiene agarrado y otro le dispara abajo, eh A los bichos que se le pueden agarrar es muy fácil también lo de ese modo Amigo, pero me decís cuánto le falta A ver A ver No le falta nada, eh Le falta nada, eh Este no tiene nada de toro, por gente, eh Guarda, eh Se ha empezado a huir ¿Vas a empezar a huir, compañero, o no? Efectivamente, gente Huye, huye, huye ¿Te ha dormido? No, no te gana, no te gana, gente, te gana ¿Ahora sí? No ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¡Ay! Dormigo, gente, dormigo Uh, me olvidé de traer la carne, eh Ah, ya tenía la carne en el bolsillo, gente Me cago en todo Tenía la carne en el bolsillo, eh Qué porquería, eh Qué porquería A ver, compañero, compañero Hola, compañero, compañero Amigo Esta es la carne, ¿no? Carnívoro, ¿no? Sí Carnívoro, ¿no? Domesticando Uh, también re rápido, eh Esa es, compañero Esa es, compañero Vamos, taméense, por favor Taméense, compañero Genial Genial, gente Cual cosa lo que voy a hacer es esperarlo Y esperarlo a que se levante, eh No sé cuánto iré de video, eh Vamos a verlo ahora Y ya viene un momento Ya que estamos esperando Vamos a ver cuánto vamos de video, gente Está a un bocado, eh A un bocado, eh A un bocado, compañero Se teme bastante rápido, la verdad, eh Qué guapo que está, eh Qué guapo que estás, compañero Este va a ser nuestro asesino de cuevas, eh Vamos a ver Esperemos que sí Porque si no, capaz que nos complica un poquito la vida Eh, no sé si habrá Habrá purlovia, no me acuerdo Si habrá purlovia O esas cosas en el piso Que te complican la vida, gente Pero ya estoy en bola Ni siquiera me arreglé Estaba editando el video Y llevamos bastante tiempo Me parece, gente, que lo que vamos a hacer Es dejarlo acá al video, gente Y en el próximo capítulo Los probaremos Qué les parece, gente No, lamento No puede... Bueno Genial Opa, hola, compañero Hola, guapo Vamos a casa Vamos a casa Vamos los dos juntos, eh Los dos juntitos Vamos a ir Lo que voy a hacer Bueno, voy a dejarlo acá, gente Lo que estaba diciendo Lo voy a probar en el próximo capítulo ¿Por qué? Porque no tengo tiempo ahora, gente No quiero que se haga muy largo el video Y bueno, más que nada por eso, ¿no? A ver, creo que lo puedo hacer acá No, no creo que lo puedo hacer acá, gente, eh A ver, a ver, a ver Tengo que hacerlo en el smithy Vela ¿Viste? Montura, perdón, sí Ahí vamos, gente, eh Como les decía Vamos a dejarlo acá Lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Las pruebas de los dos dinos Va, a los tres Porque, bueno, el velanotorio Ya lo conocerán ustedes Pero al otro no los conozco yo Así que quiero probarlos A los tres Cualquier cosa lo vamos a probar En el próximo capítulo Y nada, gente A ver qué tal van, ¿no? Mirá qué guapo A ver, vena Tiene mucho ataque Bueno, este está guapísimo Me encanta, eh Qué guapo que está Mirá, mirá la cara que tiene, macho Mirá la cara que tiene, eh Está muy, esa garra, papá Mirá esa garra, eh Da miedo esa garra, eh Pero bueno, gente Espero que el ayuntamiento se deciden Un buen me gusta Por los tameos exclusivos de hoy, gente Exclusivos los tameos de hoy, eh ¿Cómo se diría? No Eh, tameos privilegios de hoy, ¿no? ¿Serán? Mirá la cara que tiene este, boló Estoy lleno de pinche Tiene la cara Pero fueron bastante buenos tameos, gente La verdad, eh De puro culo, eh Encontramos un Rolla Daybreak 116, gente Este lo encontramos 108 de puro culo Y este estaba al lado, prácticamente De donde dormimos a este 108 también de puro culo, gente Eh, no sé Hoy día de suerte, me parece, fue O no sé qué es eso, eh Espero, gente, que les haya gustado Si ha sido así, si ha sido un buen me gusta Si no te han suscrito, suscríbanse Qué pedazo de rastas que tengo, loco, eh Y nos estaremos viendo en la próxima, gente ¡Hasta luego! ¡Chau!